En esta época difícil en que todos los países nos sumamos a la lucha contra el coronavirus, es importante que todos hagamos nuestro mejor empeño para poder contribuir a nuestra sociedad dentro de nuestras posibilidades. En el caso de la Universidad del Valle hay varios equipos multidisciplinarios que están colaborando para resolver distintos temas. Nuestro centro de estudios en salud en una alianza con CDC, con quien ha tenido cooperación por más de cuatro décadas, está afianzando todos los esfuerzos de vigilancia epidemiológica de distintas maneras. Hemos estado coordinando con algunos técnicos y profesionales de la universidad para desarrollar una app que nos permita hacer vigilancia en la preparación de medios de cultivo para poder utilizar en el monitoreo y realización de pruebas diagnósticas en una alianza con FUNDESA para poder trabajar en un mayor número de pruebas diagnósticas de coronavirus que pueda aplicar el Ministerio de Salud y otras iniciativas que permitirán contribuir a dar más datos para orientar las políticas y estrategias de combate a la enfermedad. Nuestro centro de procedos industriales ha estado trabajando en la producción de alcohol y alcohol gel para utilizar en la sanitización de espacios dentro de la universidad y en algunos sitios de la comunidad. Nuestro departamento de ingeniería electrónica e ingeniería biomédica está sumando esfuerzos con otras entidades para generar un ventilador de bajo costo que pueda ser utilizado en las instalaciones de salud de la manera que todos los pacientes puedan ser debidamente atendidos. Quiero decirles que estos son solamente algunos de los esfuerzos en que todos podemos trabajar. En el caso de nuestra comunidad, aparte de continuar labores desde casa y hacer el trabajo remoto, pues todos están sumándose dentro de sus posibilidades a combatir esta crisis. Sumándonos, lograremos mejores resultados. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!